Estamos en la Simple Vista TV con la diputada Blanca Gámez, a quien vamos a entrevistar sobre estas actividades legislativas importantes y relevantes para la sociedad chicoagüense. ¿Qué es lo que se aprobó durante esta legislatura? Ya falta un mes para que cambie y es necesario saber cuáles fueron los resultados en bien de la comunidad. Muy buenas tardes, pasaremos muchísimo gusto estar aquí nuevamente contigo, comentarte que hubo varios temas de interés, tanto para la comunidad, en especial yo debo mencionar que los temas que a mí me han interesado y los cuales forman parte en diferentes comisiones son los relativos a las mujeres, a la defensa de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas y bueno, en este sentido creo que algo muy importante para mí, fundamental en esta legislatura, fue la creación de la Comisión Especial de Feminicidio, que ya tenía varias legislaturas que no se conformaba y bueno, en esta legislatura se creó de nueva cuenta y creo que fue fundamental el trabajo que se hizo, sobre todo porque todas las reuniones de comisión siempre se tuvo presente a organizaciones de la sociedad civil, tanto de Juárez como de Chihuahua y esto nos obligó a sesionar mensualmente, una vez en Juárez y otra en Chihuahua. Y en este sentido, bueno, algo que fue muy importante, que si bien no es una ley, sin embargo es un aspecto fundamental, es que desde el 2016, con relación al 25 de noviembre, el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, presenté una iniciativa, un exhorto, perdón, al fiscal, a la fiscalía, para que adecuara su protocolo de investigación de muertes de mujeres, con el protocolo latinoamericano de muertes violentas de mujeres por cuestiones de género. A través de esta comisión estuvimos trabajando, prácticamente desde que se formó la comisión y aproximadamente hace dos meses ya tenemos este protocolo, que bueno, falta ya la aprobación y que dé inicio por parte de la fiscalía, pero creo que es un avance muy importante contar con este protocolo, además que reitero, en este protocolo, bueno, intervinieron las organizaciones de la sociedad civil, tanto en Juárez como en Chihuahua. ¿Cómo funciona este protocolo? Pues el protocolo son los pasos que deben de seguir, o sea, las autoridades competentes para el momento dado, que tengan la certeza de si es un feminicidio o no es un feminicidio, porque esto fue una de las inquietudes que surgieron en la comisión y que lo hemos visto a través de muchísimos años, que las cifras son diferentes, las que da la fiscalía, las que dan las organizaciones de la sociedad civil y las que dan precisamente, bueno, los diferentes medios. Y esto se debe a que, bueno, nosotros desconocemos los criterios que utiliza la fiscalía para definir si es un feminicidio o no. Entonces, bueno, en este protocolo vienen los criterios y lo que se debe aplicar para definir si es un feminicidio o no. Y por otra parte, pues el aspecto fundamental de que se tipificó el feminicidio en nuestro Código Penal, que pues recordarás que no lo teníamos tipificado. Entonces, creo que esos son aspectos fundamentales, así como el haberle dado seguimiento también a la declaratoria de Chihuahua por las Mujeres, que fue firmada conjuntamente con el Ejecutivo, así como el Tribunal Superior de Justicia, y que venían, bueno, ahí responsabilidades específicas para el Legislativo, que entre otras era el buscar un mayor presupuesto a los centros de justicia de las mujeres, que también el Instituto Chihuahua de las Mujeres contar con un mayor presupuesto. Y bueno, esto también estuvimos trabajando junto con organizaciones de la sociedad civil. Cuando se tipificó este delito del feminicidio, ¿cómo queda? ¿Cuántos años son para un feminicida? Algo que nos pueda comentar al respecto. Bueno, pues creo que aquí lo fundamental era que aquí, a pesar de que no teníamos tipificado el feminicidio, pues era el... ya se... se tenía contemplado la muerte de mujer como con la pena más grave para las personas que asignaron a las mujeres. Sin embargo, por recomendaciones del Comité de la CEDAO, era necesario que lo tuviéramos tipificado. Entonces, éramos el único Estado, entonces creo que por eso es fundamental esta iniciativa. Y en el aspecto de la Comisión de Feminicidios, ¿quiénes son las que la integran? ¿Cómo se ha funcionado? ¿Realmente es un logo importante para las mujeres, por supuesto? Pues la integramos diferentes diputadas, tanto de Morena como del PRI y del PAC, está integrada esa comisión. Y bueno, y pues otro... creo que otro de los aspectos fundamentales que también es... que a lo mejor no fueron tampoco una legislación, sin embargo, un aspecto fundamental que cuando fui presidenta era trabajar a favor de la transparencia y rendición de cuentas. Y en este sentido, bueno, cumplimos con las obligaciones que nos marcaba la ley de transparencia. Cuando terminé la presidencia teníamos un cumplimiento del 97% y algo que impulsamos también muchísimo, bueno, fue el impulsar que el Congreso avance hacia un Parlamento abierto, donde los principales ejes precisamente son la transparencia, la rendición de cuentas y por otro lado la participación ciudadana, que esto, bueno, también lo hicimos en esta legislatura. Tú recordarás, Rosario, que bueno, como nunca se dieron muchísimas mesas técnicas en los diferentes temas e iniciativas que se están analizando, así como diferentes foros. Tuvimos alrededor del primer año de ejercicio constitucional de la legislatura, tuvimos alrededor de 33 mesas de trabajo y alrededor de 25 foros. Creo que esto nos ha permitido ver, por otra parte, el interés que tiene la ciudadanía de participar y por otro lado, bueno, también enriquecer las propuestas con gente de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, de organismos empresariales, así como de representantes del Ejecutivo y del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo estaba la situación de transparencia y hoy en día con estos nuevos esquemas y legislaciones cómo se observa y cuál es la situación? Bueno, yo creo que yo te puedo comentar que como integrante de organizaciones de la sociedad civil, pues en un momento dado me tocó que hacíamos solicitudes de información y que no siempre nos respondía aquí el Congreso del Estado. Cuando yo estuve como presidenta, el 100% de las solicitudes se les daba respuesta, pero además creamos un apartado especial en la página del Congreso donde estaban todas las respuestas que dimos a las diferentes solicitudes de información. La información antes, pues no se tenía toda la información relativa al Congreso, por ejemplo, en relación a la plantilla, se tenía la información, pero en relación a un puesto, o sea, un puesto de diputado, a lo mejor un puesto de un secretario de asuntos legislativos, de asuntos interinstitucionales, lo que ganaba un jefe de departamento, un director, etcétera, etcétera, pero nada más venía así desglosado, o sea, de un puesto. Actualmente, o sea, tenemos los 33 diputados, lo que se gana con todas las prestaciones, así como de todo el personal del Congreso, o sea, puede uno entrar a la página y verificar toda la información, así como, bueno, las reuniones de comisión del Pleno del Congreso. Creo que ese es un avance importante. Y hemos hablado de los logros durante esta legislatura, lo que le ha sido parte de su responsabilidad, sin embargo, son logros, pero algo faltó por hacer. Por supuesto, Rosario, y creo que en esto que tú estás mencionando, yo comentaría que creo que es importante, por eso, lo de la reelección. Bueno, en primer lugar, bueno, porque esta legislatura fue realmente muy corta, pero en segundo, creo que esta reelección nos permite dar seguimiento, continuidad a los asuntos que se plantearon y que estamos trabajando, porque de la otra manera, pues se quedaban esos asuntos y pudiera haber que algún diputado retomara en la siguiente legislatura esos asuntos, sin embargo, bueno, aquí las y los diputados principales interesados en ciertos temas, pues por supuesto que retomaremos varios asuntos. Yo, ayer apenas instalamos una mesa técnica para analizar la ley de adopciones del Estado de Chihuahua, que se presentó, pues en este año, creo que en marzo de este año se presentó esa iniciativa. Ayer instalamos una mesa técnica para analizar esa iniciativa con diferentes actores, sobre todo en organizaciones de la sociedad civil, que manejan este tema de adopciones y aparte, pues con diferentes instituciones, tanto del Ejecutivo como del Tribunal Superior de Justicia, que, bueno, es un tema muy delicado, pero aquí, bueno, lo importante, este, yo, yo, o sea, no, no saldrá en esta legislatura, pero bueno, ya estamos trabajando en ello y en septiembre, pues retomaremos este tema para que, para que salga a la brevedad. Otro tema que también está pendiente, pues sabemos es lo de, en relación también a las niñas, niños y adolescentes, es el tema de la leprovisión del castigo corporal, así como la facultad que tienen las niñas y niños de hacer denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tenemos también la ley de planeación, una ley de planeación que, bueno, el contenido principal es incluir la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Entonces, pues hay algunos asuntos, así como terminar, bueno, con todo lo que se conforma, las reformas que conformarán el sistema estatal anticorrupción. Entonces, creo que tenemos muchísimo trabajo, pero reitero, creo que esto es fundamental el que hayamos tenido esta oportunidad de reelección para continuidad. Precisamente lo que le preguntaría, ¿cómo terminaría su legislatura? Ya queda un mes y ¿cómo iniciará la siguiente legislatura? Ya ahora que tuvo la oportunidad de reelegirse. Sí, pues perfectamente retomando, le digo, en primer lugar, iniciando con los asuntos pendientes que acabo de mencionar, sin embargo, también hay, bueno, debo mencionar que yo también cuando una campaña hace unos compromisos, para mí dos fundamentales que impulsaré, es lo de las que comenté en campaña, las jornadas notariales, que bueno, esto es a raíz de que en las visitas a las colonias, no durante la campaña, sino anteriormente cuando visitaba las colonias, pues me di cuenta que muchas personas tienen una gran angustia porque no tienen regularizada su casa, no tienen las estructuras de su casa, o en un momento dado no tienen un testamento, y esa situación pues les inquieta mucho a las familias de mi distrito. Entonces, estas jornadas notariales lo que se pretende es que haya descuentos, tanto los impuestos, los derechos, como los honorarios de los notarios, para que pues estas personas puedan revolucionar sus diferentes problemas que tienen. y bueno, esto creo que es fundamental porque otro, otra característica sería llevar esas jornadas a las colonias, a las diferentes colonias. Y sobre, perdón, ¿se contendió? No, adelante, Rosario. No, sobre otra comisión me parece que preside también la de Niñas y Niños. ¿Qué es lo que se ha realizado? Fue lo que comenté ahorita, o sea, en relación a esa comisión, es lo que tenemos, ahorita estamos con la mesa técnica de la ley de adopciones. De la adopción, ¿es la única que han trabajado durante esa legislatura en esta comisión? No, tuvimos varias, lo que pasa es que son temas, bueno, algunos están muy delicados, otros fueron unos acuerdos que saldrán el lunes, un acuerdo era de una iniciativa que se presentó para que hubiera aulas hospitalarias en diferentes hospitales, que ya sabemos que, bueno, algunas niñas, niños, muchas veces por la enfermedad que tienen, pues tienen que pasar a lo mejor un lapso de tiempo más largo que el común denominador. Entonces, ahí estas aulas son para que se les den clases y no pierdan su ciclo escolar. Esto ya hay en algunas aulas, entonces el exhorto fue dirigido al Poder Ejecutivo para que en base a la demanda que se tiene, pues continúe y sobre todo se destine el presupuesto para que continúen estas aulas hospitalarias. ¿Y otras acciones para concluir la entrevista? No, pues algo que a mí me parece fundamental y que creo que significaría mucho aquí el trabajo, precisamente de las diferentes comisiones, creo que es fundamental también el que haya una disminución de comisiones. En la actualidad tenemos 27 comisiones ordinarias, 14 especiales, se crearon 14 especiales y dos comités, que creo que dan un total aproximadamente de 42 comisiones. Y hay comisiones, bueno, yo recuerdo anteriormente estaba en una sola la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que siento, y ahora hay una de Justicia, una de Derechos Humanos, siento que podrían quedar la de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos en una sola. Tenemos una segunda de Gobernación y puntos constitucionales, y pues yo investigando por qué se había creado esta comisión, bueno, fue porque en otra legislatura un diputado que la presidía tenía gran rezago y entonces por eso crearon la segunda gobernación. Hay otras comisiones especiales, que por ejemplo en esta que se creó la de movilidad urbana y aparte el apoyo al transporte, que realmente creo que en una misma podían ser. Pero más allá de esta creación de comisiones especiales, yo creo que estas mismas comisiones podrían encajar dentro de una comisión ordinaria. Y creo que esto sería fundamental porque en un momento dado habría, serían más operativas las comisiones, habría un mayor debate al interior de las comisiones y algo fundamental, que no se empalmarían las diferentes comisiones. Porque también vemos que muchas veces las o los diputados no podemos asistir a una comisión porque tenemos otra comisión a la misma hora. Entonces siento que habiendo menos comisiones, pues tendríamos más oportunidad, sobre todo también de debatir los temas que son importantes para la comunidad de Chihuahua. Bueno, le agradecemos mucho a la diputada Blanca Gámez por esta entrevista a Simple Vista TV. Gracias. ¿Algo que desea agregar para concluir? No, pues reiterar mi compromiso con las y los habitantes del Distrito 17, que independientemente de la legislación, un compromiso es seguir dando esta gestión social y asesoría legal gratuita a las y los habitantes del Distrito. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Rosabía.